¿Qué tal? Muy buenas noches, ante todo, agradecer a Daniel Ruiz y a Tutores FX por la oportunidad de poder mostrarles un poco de lo que yo hago. Acá en Andes Securities, que es una sociedad de agente de bolsa limeña, que hace operaciones tanto en la bolsa de Lima, la bolsa de Nueva York y Canadá. Operamos a través de una cuenta Omnibus, el cual realiza las operaciones de manera directa. El día viernes estuvo en un evento que realizó Tutores FX, un seminario financiero, el gerente general de la SAFI, mostrando algunos de los productos nuevos que hemos traído al mercado, para que la gente no solo crea que Andes Securities ofrece lo que es renta fija y renta variable, sino también venimos desarrollando nuevos productos para el beneficio de las personas que quieran invertir con nosotros y tengan las mejores opciones dentro del mercado. Este, de una u otra manera, hoy lo que voy a hacer es renta variable netamente, específicamente en Nueva York. De repente vamos a tocar alguna que otra acción limeña. El temario para hoy, mi tema es determinación de las oportunidades de inversión a través del análisis técnico con respaldo de enero y fundamental. Este es el tema que yo he planteado. Más que nada voy a seleccionar algunas opciones con las cuales yo creo que yo como representante tengo cinco años dentro del mercado. Comencé en inversión y desarrollo durante la crisis, trabajando a la par con un representante de esta casa de bolsa, que de por sí agradezco mucho lo atendido ahí. Tuve la oportunidad de comenzar como la mano derecha del gerente, bueno, de un exgerente general de la superintendencia de mercado de valores, el cual fue mi profesor, mi mentor de mercado de valores. Y a la fecha me siento muy orgulloso de que él me haya heredado gran parte del conocimiento que tiene. Posterior a ello, trabajé también en IPMEC, Instituto Perón de Mercado de Capitales, la cual estaba ligada a GPI Valores Sociedad GTOL, que es la segunda casa con la cual yo interactué. Y donde también aprendí bastantes temas desarrollados y conocí a una persona, Luis Carrasco, que es uno de los traders o una de las personas con mayor experiencia en análisis técnico que me transfirió todo ese conocimiento. Yo he aprendido bastante y bueno, ahora vengo trabajando en Andes Securities y vengo tratando de enseñar a mis propios clientes lo que hago, dándole una forma de que ellos mismos se conviertan en operadores y puedan también llevar su propio portafolio de la manera más última posible. Ok, comenzando con el tema, vamos a pasar por un poco de conceptos de análisis técnico. Les voy a compartir algunas páginas web de Bolsa de Nueva York, de las cuales vamos a hacer un poco de análisis, una plataforma virtual online. De repente tocamos un poco algunas acciones minneñas, tengo actualizado mi METESTOCK para poderlo revisar. Y bueno, terminamos con un rol de preguntas, el cual ustedes, si es que necesitan algo, lo revisamos así abiertamente. Ok, ese es el tema, mi presentación. Vamos a conversar contra la de Yuntiva, lo que es el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental principalmente se utiliza lo que son los métodos financieros, los ratios, el análisis del balance, para determinar las utilidades, la relación precio-utilidad y finalmente para saber si tenemos un precio fundamental o un target del valor actual de la empresa. Depende mucho del cumplimiento de los planes futuros, de algunos proyectos que tengan a mediano plazo. Si se trata de una empresa que es farmacéutica, de los futuros análisis científicos que tengan sobre un medicamento u otro y en la cual se encuentran. Es una empresa minera de los proyectos que vayan a tener en el futuro. Por ejemplo, cito un ejemplo, Río Alto, que tiene un proyecto de cobre que va a desarrollar a partir del próximo año. Este proyecto se podría proyectar y sacar un precio-valor futuro, un valor fundamental de este proyecto, más el proyecto de oro que tiene actualmente en la arena. De esa manera podemos nosotros encontrar un precio y seleccionar qué tipo de acciones vamos a utilizar. Generalmente, este tipo de análisis es para personas inversionistas de largo plazo. Utilizan, compran en estos momentos y el contexto internacional lo toman como un segundo plano, dado que ellos tienen de por sí un proyecto de futuro que van a obtener un precio a largo plazo, sobre el cual se debería cumplir financieramente. El análisis técnico es un análisis más psicológico. Utiliza la fuente de información en lo que es una evolución de precios. Podría interpretarse como análisis de ciclos, un ciclo alcista, un ciclo bajista. Buscamos tendencias y, bueno, algunas figuras, utilizando un poco las teorías que se tienen, generalmente son aplicadas para corto y mediano plazo. Acá yo quiero hacer hincapié, principalmente el análisis fundamental, lo utilizamos para determinar qué tipo de acciones deseamos comprar en estos momentos. Determina la característica del papel que deseamos comprar. Y el técnico te indica el momento, en qué momento, en qué instante, cuál es el momento óptimo de compra. ¿Ok? Si combinamos los dos, probablemente tengamos un resultado óptimo. La idea es que a largo plazo nosotros combinemos estas dos variables y podamos hacer o cumplir un verdadero portafolio o optar por una verdadera inversión que de repente en el corto plazo no nos dé un resultado, pero teniendo la certeza que a largo plazo nos va a dar un rendimiento. El principal aporte del análisis fundamental, pienso yo, los ratios financieros es lo más importante, podemos utilizar un poco las betas, podemos utilizar, no sé, las utilidades que tienen, cómo ha ido evolucionando trimestre a trimestre, año a año, eso lo podemos visualizar en algunas páginas web. En Estados Unidos la información es más dinámica. Es más dinámica. Nosotros tenemos bastante información en Estados Unidos. Y si queremos saber, por ejemplo, cito a Google Finance, que es una de las páginas que nos brinda el mayor tipo de información. Digamos, queremos saber sobre Buenaventura. Nosotros podemos revisar financieramente cómo se encuentra Buenaventura, cómo han ido incrementando las ventas, las ventas de cada trimestre, y cómo ha ido evolucionando de atrás hacia adelante. En este gráfico podemos ver los revenios de unas ventas, cómo durante este último año, el primer trimestre y el segundo trimestre, se han disminuido las ventas, principalmente justificado de repente por el precio internacional del oro. Este precio es una empresa minera orífera. Estas ventas están relacionadas tanto al precio internacional del oro como a la producción que tengan anualmente o trimestralmente. En este caso, ha ido disminuyendo, no porque la producción ha disminuido, sino porque el precio internacional del oro ha disminuido fuertemente para este año. Lo otro importante, tal vez, las utilidades que íbamos a tener al final del periodo, después de haber pagado todos los gastos administrativos, los impuestos y todo ello, es sacar la utilidad neta. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa bastante también saber la utilidad neta y la utilidad operativa? Porque nosotros vamos a saber cuánto es en dividiendos lo que vamos a recibir. Esto principalmente nos va a dar como resultado todo el sumario o todo el resumen de la empresa. Por ejemplo, cuánto es el EPS, el dividendo por acción, es de 1.73% aproximadamente. Yo en lo personal, lo que hago con muchos clientes, de repente, para corto plazo, no optamos por revisar mucha información. Lo que más nos interesa a nosotros es el valor de la empresa en su conjunto. ¿Cuánto es el valor de la empresa? El markup. El markup para esta empresa es de 3.94 billones. 4 billones. Para Estados Unidos es una gran empresa. Para nosotros, muchísimo más. Lo otro que también nos ayuda a tomar la inscripción son los volúmenes. Perdón. Y bueno, algún otro dato ratio que nos interesa. En realidad, a mí en lo personal, me interesa saber más cómo van sus utilidades, averiguar cómo van su producción, digamos, de esta empresa, y cómo realmente terminan sus utilidades netas, ¿no? Yo menciono, si fuera una empresa que tiene utilidades netas rojas, en negativo, de hace más de cuatro trimestres, probablemente sea una empresa en la cual yo no ingrese, ¿no? Porque es una empresa que no está teniendo buenas ventas, sino que tiene utilidades, por el contrario, tiene pérdidas. Entonces, no sería una buena empresa de escoger desde el punto de vista fundamental. Pero, como les digo, también tiene una parte, la que tiene que ver con el futuro. De repente, en estos momentos, está teniendo pérdidas, utilidades negativas, porque está invirtiendo, de repente, en proyectos futuros, ¿no? Podría ser una forma de cómo interpretar, de repente, utilidades negativas. Habríamos que investigar un poco más sobre el papel, buscar qué tipo de proyectos tiene, cuánto es lo que están invirtiendo en estos papeles, y determinar por qué esas utilidades netas son negativas. Hay empresas en Estados Unidos en las cuales nosotros revisamos bastante el markup, o es bastante importante para mí, en lo personal, el markup, porque me cita qué confianza tengo sobre la empresa que estoy ingresando. Muchas empresas en Estados Unidos son constituidas, a veces de manera informal, digámoslo así, porque están constituidas o están relacionadas a su, están en su cochera, digamos. Entonces, tiene un valor de mercado muy pequeño. Y a ese tipo de empresas le tengo mucho, mucho temor, porque probablemente en un instante entre un problema financiero a Estados Unidos y se vaya a OTC, a Overdaconto, empecé un problema de quiebra. Entonces, preferible invertir en acciones que tengan alto markup para que tengamos un sustento de ingresos. Análisis técnico, en realidad, es bastante dinámico. Es la parte que más me gusta a mí para hacer trading. Es la parte que de repente más voy a desarrollar en este portafolio. Ya la parte fundamental es el sostén o el equilibrio que le va al portafolio o a la acción que escojamos mediante un buscador, un screener, que normalmente utilizamos para seleccionar nuestras acciones. El análisis técnico es el estudio del mercado a través de lo que ha sucedido en el pasado hasta el presente y nosotros poder proyectar o poder imaginar lo que pueda suceder en el futuro, para predecir la tendencia. Las herramientas que utilizan, en realidad, una parte es la teoría, la teoría Dow, y otra parte también es el charquismo, en realidad, el contexto de imagen, y buscar un triángulo, una bandera, que ahora vamos a tocar. Supuesto de análisis técnico, las acciones del mercado lo descuentan todo, es uno de los supuestos de la teoría Dow. Los eventos económicos, los eventos políticos y sociales, alteran o influyen sobre el precio. Nosotros debemos recordar que las bolsas son el termómetro de cada economía y que se adelantan siempre al evento. Si hay un evento económico importante, por ejemplo, lo que estaba sucediendo con el tapering, para las semanas que pasó, las bolsas empezaron a caer y alocarse bastante. El oro se vino para abajo porque la gente daba de hecho de que iba a salir aprobado esta ampliación para que levante Obama el cierre, lo que había cerrado, todas las entidades estatales, y puedan seguir operando nuevamente. Y a este evento económico hizo de que el oro tenga una fluctuación muy fuerte, hablando del precio del oro. Se estaba adelantando y se vino cayendo fuertemente. Cuando vio que Obama y el Congreso de Estados Unidos aprobó, pateando el tablero porque solo lo ha aprobado por tres meses o cuatro meses, el oro reaccionó inmediatamente y rebotó con cuerpo. Lo que había descontado de un comienzo, al sacerdote momento, el evento principal empezó a reaccionar. Esa es una forma. Los eventos políticos, por ejemplo, cuando hay una elección, por lo general siempre hay bastantes movimientos y el mercado lo va fumiendo. Eventos sociales, alguna huelga u otro que se genera, por ejemplo, el caso de Perú. Acá en Perú somos muy sensibles en ese caso, porque siempre que hay una huelga o un problema con la población, digamos, el tema de Cañariaco, el tema de Conga, influye bastante sobre los precios de las acciones. Los precios se mueven por tendencias. Debemos recordar que cuando un mercado es equilibrado, por lo general siempre existe una tendencia. Vamos a encontrar una tendencia alcista, una tendencia bajista, o cuando el mercado está flat o lateral. Por lo general son estos tres tipos de gráficos lo que vamos a ver en las acciones, como su comportamiento, pero cuando hay una tendencia clara, nosotros podemos jugar en largo, o de repente, si es una tendencia bajista, jugar en corto, si es que nos permite la plataforma, o en otros casos tomar ganancias. Justamente ese tipo de movimientos nosotros debemos de predecir con ganancias técnicas. La historia se repite, eventos negativos, de eventos positivos. Este tipo de crisis que hemos vivido nosotros este año, en un menor rango, ya se ha vivido anteriormente. O sea, cada cierto tiempo se repiten los eventos. Debemos recordar, si nosotros leemos un libro de todas las crisis que se han venido, que se han venido sucediendo, vamos a ver que hay un cierto rango de años en los cuales el mercado se comporta de una manera muy semejante. Este año sí se adelantó, y de repente a todos nos ha tomado por sorpresa, porque se vivió de una manera muy brusca. Es por eso de que tanto, al comienzo de año, si ustedes se dieron cuenta, muchas empresas, muchas entidades bancarias, daban al oro, por ejemplo, por encima de los 2.000, 2.500 dólares, y después de unos meses, en marzo o abril, todos salieron a corregir sus análisis, y dijeron, no, vemos al oro en 1.000 dólares. De repente se adelantaron bastante, pero este tipo de eventos se repite constantemente. Bueno, los mercados tienen tres tendencias, bueno, primaria, que se le conoce como marea, la secundaria de olas, y los menores con rizos, o lo general se da con periodos de años, teniendo estas características. Nosotros lo que hacemos en muy corto plazo, y nosotros recomendamos actualmente en Andes con tanta volatilidad, es aprovechar los demás corto plazo. Ahora les voy a explicar algún tipo de metodología para poder recibir este tipo de acciones. Ok, vamos con las tendencias. Nosotros, bueno, ya vimos la parte de las tendencias, de tres tipos de tendencias, una alcista, una bajista, y una lateral. Cuando nosotros tomamos una posición en algún punto, de repente puede ser un punto de inflexión, cuando una tendencia es bajista y trata de cambiar, ese cambio es un punto de inflexión, el cual nosotros confirmamos que podría ser ya el momento adecuado para comprar, cuando vemos un volumen inusual. Cuando es un volumen inusual, con un cambio de tendencia, nosotros podemos interpretar que se está confirmando la tendencia. Es bastante importante nosotros ver el volumen de negociación de papel. Lo voy a citar en algunos ejemplos que vayamos a ver, vamos a ver cómo el volumen se comporta de una manera importante dentro de nuestro análisis. Normalmente nosotros en análisis técnico cometemos de repente algunos errores. Muchos nos guiamos de todo en la teoría, de todos los parámetros técnicos que hay, y que lo vamos a ver ahora, el RFI, el MAGI, el estocástico, el ADX, etcétera. Vamos a ver todos los tipos de instrumentos técnicos que vamos, que conocemos o que se encuentran en los libros. Pero utilizar todos es una ambigüedad, se contradice. Llega un instante de que utilizas tantos parámetros técnicos que desconfías de todo, porque todos te dan señales ambiguas. Nosotros, o en lo personal de la experiencia me ha demostrado, de que uno debe de saber utilizar una ligera cantidad de instrumentos técnicos, los cuales tú perfecciones y sepas utilizarlos en diferentes tipos de gráficos. Por ejemplo, ustedes saben de repente, o los que ya conocen análisis técnico, siempre utilizan un RCI, pero un RCI cuando es una gráfica tendencial, no es bien utilizado, a no ser de que sea ajustado. Esa es una forma con la cual nosotros tenemos un RCI en cualquier momento, porque decimos que este nos da señales de compra o de venta, pero no nos damos cuenta de que de repente no es el momento adecuado para utilizar algún tipo de acción. Cuando es tendencial, tal vez no es un buen indicador técnico, pero si nosotros sabemos ajustarlo, o sabemos utilizarlo muy bien, de repente sí se cumple con un verdadero instrumento técnico. Ahora lo vamos a ver. Vamos a partir del análisis de gráficos de vela. En realidad podemos utilizar los tres tipos de gráficos, ¿no? La gráfica lineal, la gráfica de barras, y el gráfico de vela. ¿Por qué le cito yo el análisis del gráfico de vela? Porque el gráfico de vela nos da algunos patrones. Patrones que de repente para nosotros, que nunca le hemos visto, nos parece algo nuevo, algo de repente por investigar, pero los que ya tenemos de repente algo de experiencia, nos indican también en algún momento cambio de violencia, o algún soporte que se está marcando en algún momento, el cual nos pueda dar alguna señal de cambio para estar alertas. Por ejemplo, un DOI, como estos de acá, un DOI es una vela muy pegada, que genera indecisión, en el cual los compradores y los vendedores no se ponen de acuerdo, o están en una pelea muy fuerte, y cuando viene de una tendencia, de repente en un instante nos indica un cambio de tendencia. Ese es un patrón. Este tipo de patrones vamos a encontrar en diferentes tipos de acciones. La idea es saberlo interpretar. Ahora, no les pido que se aprendan todo el libro de velas japonesas, pero hay algunos patrones que son muy importantes, los cuales vamos a saber utilizar y saber reconocer en un instante. De repente una vela envolvente, que es lo último que está sucediendo con algunas farmacéuticas, y que está sucediendo con algunas mineras auríferas, que podrían de repente indicarnos ya un cambio de tendencia, o indicarnos que para el día de mañana esa fuerza de compra va a continuar. Son parte del análisis que nosotros hacemos. ¿Cómo se forma una vela? Una vela en realidad se forma con una postura, el precio de apertura, el precio de cierre, el precio más alto que llegó, y el precio más bajo que llegó. Digamos, ¿no? La acción comenzó a un sol, el más alto fue un sol cincuenta, cerró en uno cuarenta, y el más bajo fue un sol. Digamos que durante el día, no sé si acá puedo dibujar, creo que acá tiene... Miren, durante el día, un gráfico se comporta de esta manera. ¿Ok? Precio de apertura, el más alto puede ser este punto. Digamos que cerró por acá. El cierre, y bueno, se me olvidó el más bajo. Lo que quiero tratar de decir que es durante el día, a veces la acción tiene movimientos tan bruscos, que no sabemos cuál es la definición, o cuál es la posición final de la acción. Este tipo de gráficos a nosotros nos va a dar una interpretación del día, de cómo se comportó durante el día. Cuando la vela es muy pequeña, cuando la vela se comporta de esta manera, solo se dibuja de esta manera, digamos, de una pequeña, de esta manera, donde la apertura y el cierre de repente es la misma posición, o son muy pegados, este es un doy. Porque la posición de venta, los vendedores y los compradores tienen la misma fuerza. No se ponen de acuerdo. Y si se encuentra una tendencia alfista, de repente, esta fuerza es que ya todos los compradores han salido y empezaron a salir todos los vendedores a tomar ganancias y pueda considerarse un cambio de tendencia. ¿Ok? De la misma manera, si nosotros o la acción viene de una tendencia bajista, de repente, en estos instantes, ya salieron todos los vendedores y empiezan a salir todos los compradores a tomar posición, podría tratarse de un cambio de tendencia. ¿De qué depende? De la vela del día siguiente que podría ser una vela confirmadora. Podría confirmar si esta vela es verde y fuerte arriba, podría ser un cambio de tendencia. ¿No? Es más o menos la forma de interpretar este tipo de velas en las cuales nosotros diariamente tratamos de predecir, porque en realidad no todos tenemos la verdad en nuestras manos, pero sí tratamos de analizar al máximo qué movimiento puede hacer estos tipos de papeles. ¿No? Ahora, yo tengo una página web que la utilizo como plataforma paralela a la que ya tengo. No sé si esto... Esta es la página Fiesto Chart. No sé si todos lo puedan ver. Acá está la página. Fiesto Chart.com Cuando lo instalen les van a dar algunos... algunos... que instalen un pequeño software muy básico el cual les voy a pedir que lo descarguen para que puedan tener esta pantalla. si vienen a este punto inicialmente se lo van a dar en línea pásenlo a vela japonesa para que ustedes puedan analizar los tipos de papeles que encontramos. En realidad cuando analizamos un papel podemos tenerlo en minutos para ver cómo se comportó durante el día. Esto, por ejemplo, este comportamiento del día va a determinar una vela. ¿Cuál es la vela que generó? Ese comportamiento del día generó esta vela. Esta vela fue el comportamiento del día. Todo esto de acá se resume en esta vela. ¿Ok? Vamos a ir viendo de esta manera cómo se comporta el papel y Ahora, nosotros vemos acá los tiempos. Ustedes se preguntarán ¿qué tipo de tiempo debería utilizar yo que hago trading? ¿Un minuto? ¿Cinco minutos? ¿15 minutos? ¿Una hora? ¿El diario? ¿El semanal? ¿El mensual? En realidad yo utilizo tres tipos de gráficos. El de minutos para ver muy cortito plazo. Diez minutos para darle un poco de respiro y ver la fuerza con los volúmenes. Ustedes ven acá abajo el volumen para ver cómo se está comportando en qué momento entrar. Y el diario ya pensando en un un horizonte un poco más amplio. Dentro de la teoría nosotros ya definimos que para el tipo de velas óptimo para un largo plazo son unas velas mensuales, un mediano plazo de repente unas velas semanales, un corto plazo pensando en meses, semanas, de repente en días, en muy corto plazo, horas o minutos, es para todas las personas que les gusta hacer day trade, constantemente, tener una posición en estos momentos y al par de horas, unos minutos, venderlo rápidamente y obtener rendimientos. tengo muchos clientes que son muy fanáticos del corto plazo, viven de esto, han vendido sus cosas, gente que ha sido mecánico y ha vendido todo su taller, todos sus instrumentos y se han decidido dedicar plenamente a esto y utilizan este tipo de velas, ¿no? Utilizan este tipo de análisis. Estas personas son las que le dedican prácticamente todo el día de arroya y algo más a analizar las acciones porque se dedican directamente a esto y viven de esto. Podría ser una buena opción para las personas que realmente les gusta, les apasiona las emociones, de repente dedicarse o observar todo el día las acciones cómo se comportan. Las características de las velas son las que les muestro para que tengan un poco la idea de lo que se genera. Las tendencias generalmente alcista, bajista y lateral cuando el mercado está flat de repente es una buena opción para entrar y salir a cada instante. Cuando es bajista podemos de repente jugar en corto o de repente vender nuestras acciones y recomprarlas en un momento. Cuando es alcista empezar a comprar y vender. Podríamos utilizar los eructos para comprar, vender, comprar, vender. Es un riesgo, sí, pero se ganaría mucho más si empezamos a optar por los erruchos que comprar en estos momentos y vender acá. Porque de repente en estos momentos ganamos y aseguramos una parte de nuestra ganancia y de repente nosotros no sabemos pero de repente nos sigue una siguiente tendencia al fiscal, sino un cambio de tendencia. Y esta tendencia bajista se une a este gráfico y nosotros ya aseguramos nuestra ganancia. algunas acciones que tienen tendencia clara alfista por ejemplo esta de acá que he tomado de la página finbis.com tiene un canal una tendencia alfista muy clara esta acción tiene una tendencia bajista fuerte abajo también podríamos haber vendido de repente en 24 y recomprado en niveles de 7.59 7 dólares imagínense ¿no? saber vender en 24 y haber recomprado digamos que en 10 digamos que en 10 son 14 dólares entre 24 58% ahora una tendencia alcista de haber comprado en estos momentos y vendido acá digamos ¿no? cuando confirmamos una tendencia alcista cuando ya coincide más de 3 veces la línea alcista y no lo rompe en ningún momento ¿ok? cuando tenemos tenemos ese tipo de gráfica es muy importante en todo tipo de estrategias ustedes se orientan por una tendencia una estrategia alcista o una bajista siempre es importante tener un stop loss yo siempre voy a recomendarle a todo el mundo por experiencia el stop loss es bastante importante porque nosotros no sabemos si esa tendencia va a continuar a partir de este momento usted hace un recorte de la gráfica a febrero digamos que estamos nosotros no sabemos qué va a suceder en estos momentos si nosotros compramos creyendo que la tendencia va a continuar podríamos comprar pero si si esta tendencia se rompe podríamos asegurar una peor caída o una caída fuerte si tenemos un stop loss por debajo de repente de un en un momento en este punto compramos en 14 y vendimos a 12 ¿no? perdimos 2 dólares por acción pero de repente la acción amanece en julio de ese año está en 8 de 14 a 8 nos hemos ahorrado 6 dólares menos 2 que perdimos 4 dólares más abajo por acción de repente fue un buen momento de salida los 12 dólares haberlo vendido en 12 y no haberlo vendido en 8 podría ser una opción acá de la misma manera cuando es una tendencia bajista también podrías de manera inversa tomar tu stop loss digamos ¿no? para que tú puedas salir y bueno asegurar uno de repente tu ganancia o minimizar tu pérdida ¿no? es bastante importante el stop loss y siempre se lo voy a repetir ahora que toquemos alguna otra o hagamos una esta que está de frente soportes y resistencias es lo más básico siendo lo más básico es lo más importante siempre siempre esto va a ser lo más importante los soportes y las resistencias cuando una una gráfica alcista o bajista hace picos los picos se comportan se comportan como resistencias y cuando corrigen los cerruchos es como soporte vamos a traducirlo de una manera más sencilla para los nuevos en análisis técnico digamos que la resistencia son los techos los llamados techos techos técnicos y los soportes los pisos esto es como un edificio estamos en el primer piso de un edificio y empezamos a jugar con la pelota tiramos la pelota llega al techo y rebota ¿verdad? ese techo técnico de repente es un un indicador psicológico donde las personas empiezan a tomar a tomar este ganancias es por eso que cuando tiramos nuestra pelota inmediatamente cae porque hay fuerza en el techo ese techo ese techo este devuelve el papel de repente en un cierto porcentaje hacia abajo pero si nosotros vendimos en ese techo ya tenemos asegurado nuestra ganancia y de repente haber comprado en este punto una vez que tomó como referencia este soporte ahora piso se comporta como un piso técnico y más adelante va a intentar romper ese nuevo nuevamente este techo si lo logra si lo logra romper este techo se va a comportar en un piso o en un soporte para un segundo movimiento como le explico yo a todas las personas con las cuales yo trabajo o lo vemos de esta manera porque también tuve la oportunidad de enseñarme la seguridad lo vemos de esta manera tenemos una pelota desde el primer techo desde el primer piso perdón tiramos la pelota hacia el techo si no lo rompe hay una fuerza dentro de ese techo entonces la pelota va a caer podríamos decir que ese techo es psicológicamente un bloque que debemos de superar pero si nosotros vemos y agarramos esa pelota con mayor fuerza y lo rompe si nuestra pelota pasa del primer piso al segundo piso ese techo se va a convertir ahora en un piso y la pelota va a rebotar en esos niveles si se dan cuenta ese techo ahora se convirtió en un piso y empieza a tantear si la pelota agarra fuerza hacia abajo lo va a romper y va a regresar nuevamente eso es una forma de cómo analizar las resistencias y los soportes son puntos psicológicos en los cuales pueden ser puntos de salida o puntos de entrada como nosotros vemos si rompe o no rompe ese techo si es que una segunda oportunidad trata de romper acá entra lo que habíamos visto hace un instante el volumen nosotros debemos revisar siempre el volumen si en este punto después de haber tantado el primer techo no lo rompió hizo un piso rebotó y ya estamos acá nosotros no sabemos qué hacer vendemos para asegurar nuestra ganancia o esperamos ver si lo rompe que es lo que debemos visualizar nosotros debemos visualizar el volumen es un volumen inusual probablemente hay una mayor fuerza de compra o de venta para ello nosotros vamos a ver cómo se comporta la acción en ese momento o alcista o bajista y vamos a ver cuál es la fuerza si lo rompe inmediatamente sabemos que va a buscar un segundo techo y a partir de ahí de repente corregir es el momento de analizar o el momento de poder combinar tanto la tendencia con el volumen ok de manera inversa cuando es una tendencia bajista lo más importante analizar son los soportes ¿no? soportes y resistencia este es un ejemplo en este gráfico por ejemplo 1.44 inicialmente era la resistencia lo probó corrigió cayó hasta 1.21 lo probó como un doble piso si se han dado cuenta miren acá hay un primer piso acá hay otro piso y nuevamente volvió a probarlo no lo pudo superar no hubo fuerza lamentablemente este gráfico no tiene los volúmenes no hubiésemos podido complementar pero de repente un instante lo logra superar tranquilamente lo supera y esta resistencia se convierte en un soporte es decir un piso es a partir de ahí donde manda marca un segundo soporte en estos niveles probablemente 1.65 1.68 y este 1.44 se convierte en un piso que va a tantear probablemente y si no tiene fuerza la pelotita no lo va a superar y siempre va a rebotar ahí pero si tiene fuerza habríamos que revisar con el volumen lo puede volver a romper y ya sabemos hasta dónde podría llegar que es 1.21 ok esa es una forma de cómo jugar con el soporte y la resistencia los canales se generan también digamos con un soporte y resistencia pero de manera tendencial ese es un canal alcista esto se va a comportar como un soporte y esto como una resistencia bajo un parámetro alcista ok miren ha probado el soporte inferior bueno la banda estos son conocidos como las bandas la banda inferior es un soporte la banda superior una resistencia ha tanteado varias dos o tres veces a la banda inferior y se podría interpretar que siempre lo va a respetar hasta el momento que hay un volumen inutual y lo rompo ok entonces este es un canal donde va a respetar los parámetros cuando se marca un canal alcista o bajista cuando los puntos coinciden en la banda ok estos puntos están coincidiendo y marcan una banda este lo más importante acá es analizar siempre si es que hay una rotura del canal si por ejemplo en este punto 4 rompe hacia abajo ya rompió el canal y probablemente este papel corrido si este canal es roto o superando la resistencia digamos que esto va a continuar al alza este es un ejemplo de una acción llamada PPI el cual tiene una tendencia alcista ustedes lo ven está respetando uno o dos veces y ya entró en un canal uno y dos veces entró en un canal y se está comportando dentro de esa posición nosotros podríamos decir quiero comprar en estos niveles de once va a llegar hasta doce doce cincuenta un dólar cincuenta es casi diez por ciento podríamos jugar ahí ¿no? de ahí venden esos niveles voy a tratar de recomprar cuando estén estando este punto inferior si se han dado cuenta está a punto de tocar podría comprar y esperar que nuevamente rebote estos niveles ¿cuándo debería salir? si es que rompe el canal hacia abajo o el canal hacia arriba podría rebotar si estoy largo es importante el stop loss ¿ok? para no perjudicarnos con una pérdida mayor recuerden eso el stop loss es por eso de que de que esta rotura podría ser por ejemplo esta rotura es un falso ¿no? son roturas faltas los cuales se generan durante el día acá se confirma con los volúmenes algunos movimientos muy cortos en realidad siempre que va a tocar tu banda inferior los volúmenes van a aumentar si se dan cuenta porque todos están siguiendo probablemente este canal alcista cada vez que toque este punto el volumen se va a incrementar porque los compradores van a salir a tallar y en los puntos de venta por ejemplo acá el volumen incrementó también cuando estaba muy cercano estos puntos este punto del canal empezaron a comprar anticipándose el movimiento ¿no? doble techo doble piso una cuando una tendencia se está marcando y busca una resistencia muy fuerte psicológicamente cuando lo trata de probar dos veces le podríamos interpretar como un doble techo y cuando lo trata más de tres veces y no lo logra un múltiple techo este punto o esta resistencia por lo general siempre es una resistencia histórica pero también podríamos reducir el tiempo y ver en un momento de repente en ese instante no siendo una resistencia histórica podría respetar o ser una conducta psicológica muy fuerte como sucedió con el oro en los niveles de 1900 en 1900 dólares lo trató de romper dos veces y fue un se vino para abajo ¿ok? la confirmación es cuando rompe obviamente el soporte el piso técnico y ya se da un cambio de tendencia de la misma manera cuando es una tendencia bajista estos dos puntos se podría interpretar como un doble piso y son más de tres puntos un múltiple piso ¿no? acuérdense que si hay una resistencia de cortito plazo y lo rompe ya estamos hablando de un cambio de tendencia por lo general son soportes muy fuertes y dan señales de cambio de tendencia hay una estrategia muchas personas se basan y yo también he hecho una estrategia buscando este tipo de figura de doble piso y múltiple piso porque me parece que puedan ser las acciones más castigadas que van a tratar de dar un cambio de tendencia antes de continuar una tendencia bajista para ello siempre voy a estar jugando con los volúmenes con el RSI y obviamente con el valor fundamental de la empresa si yo veo que está bajando y es una empresa que cada vez tiene ventas más pequeñas la tendencia va a ser a la baja pero si es una empresa que ha tenido ventas constantes y viene mejorando en sus ventas sus utilidades vienen mejorando de repente esta tendencia bajista no está justificada y puede hacer una oportunidad excelente de compra en estos momentos quienes se encuentran en este tipo de doble techo y doble piso desde mi punto de vista podría decir de que un doble techo o un múltiple techo lo está haciendo ahorita el Standard & Poor's el Dow Jones también el Nasdaq esos índices que representan el mercado americano si bien es cierto hay una tendencia muy fuerte al sistema los 1750 1725 se están comportando como resistencias muy fuertes que no puede superarlos desde hace dos meses y podría estar llegando a un nivel ya demasiado alto y en cualquier momento se podría venir una corrección ligera no te digo una caída una nueva crisis fuerte del mercado pero si se podría dar una corrección en el cual nos podría dar importantes oportunidades de compra y este tipo de gráfica como el doble piso yo pienso que el índice general de la bolsa lo ha experimentado con el EPO podría darse durante todo el año se ha caído más de 30% está haciendo un pequeño piso y está empezando a agarrar fuerza nuevamente de tendencia alcista yo pienso que eso va a suceder con proyectándonos un poco para el 2014 este es un ejemplo de doble piso doble voto acá uno dos pisos el doble piso doble techo uno doble techo otra figura que se juega general es el hombro cabeza hombro hombro cabeza hombro que viene de una tendencia es un indicador un gráfico de cambio de tendencia si rompe este cuello delineado estos dos puntos podría ser un cambio de tendencia da la confirmación en este instante hay figuras que se te lo muestran triángulos cuando la imagen está cuando el gráfico está muy cerrado y se viene sacando prácticamente te da tú generas una tendencia bajista en estos instantes y una tendencia altista en estos puntos formas un triángulo y podría reventar en cualquier momento hacia abajo o hacia arriba podría ser un indicador de compras que reventa hacia arriba y si rompe el triángulo hacia abajo un indicador de venta por lo general acá hay más especulación depende mucho de los volúmenes siempre el volumen y de una segunda figura que se pueda generar por ejemplo internamente si se han dado cuenta de ver marcado acá se genera un canal alcista confirmado hacia arriba una entrada es bastante inusual pero si se puede dar durante el comportamiento de las acciones las medias móviles son medias de confirmación son promedios estadísticos los cuales se utiliza para un corto corto mediano largo plazo lo importante acá es cuando se cruza en realidad es un indicador retrasado de un cambio de tendencia te da una señal de compra o salida de manera retrasada la media de 5 o de 20 prefiero que utilicen la de 20 te da movimientos de corto plazo las medias de 20 a 70 digamos hasta 100 desde mi punto de vista es una de mediano plazo confirmación de mediano plazo y una media de largos de 200 días acá existen varias varias hipótesis dentro del punto de vista técnico que yo he leído a bastantes a bastantes personas he leído grandes libros que mencionan que cuando una acción se encuentra por debajo de su media de 100 o 200 o 200 días se podría decir que la acción se encuentra devaluada y es una buena oportunidad de compra y cuando la acción se encuentra o perdón cuando su media se encuentra por debajo del gráfico este podríamos decir que podríamos utilizarlo como un soporte inicialmente o podríamos decir que la acción se encuentra por encima del precio de que todas las personas han empezado a comprar y vender y podría dar una señal de venta ¿no? es una es un indicador como le digo retrasado muy pocas veces lo uso más utilizo el de 20 me parece que para corto plazo es bastante útil podría darse generalmente cuando la de corto cruza la de mediano plazo en este caso la de 70 la más pequeña cruza la de 200 te da una confirmación ¿quién manda? la más pequeña por ejemplo cruzo hacia abajo señal de venta en este caso la más pequeña la media de 70 cruzo hacia arriba señal de compra cruzo la más grande señal de compra cuando se cruzan te da la confirmación otra forma de utilizarlo es cuando la media cruza el gráfico cruza la vela también se podría decir o se podría se podría interpretar como una señal de de compra de venta cuando la media cruza el gráfico el gráfico es el que manda si el gráfico cruza la media hacia abajo señal de venta si el gráfico cruza la media hacia arriba señal de compra dentro del libro de morphy fue uno de los parámetros que pude analizar o deducir y que lo utilizaron en un libro llamado viviendo del trading el RCI es un parámetro también estadístico que te brinda señales de compra y de venta cuando perdón cuando la acción o cuando el RCI se encuentra encima de 70 se podría decir que está una zona de venta la acción está sobrecomprada sobrecomprada por si acaso este análisis de líneas no es el precio de la acción sino es un es una media estadística exponencial que se utiliza bajo una fórmula matemática que ustedes pueden utilizar y lo más importante es que ustedes lo sepan interpretar cuando supera el porcentaje del 70% se podría decir que está en niveles de zona de venta o la acción está sobrecomprada y esto nos indica que ya deberíamos vender la acción porque en cualquier momento salen los vendedores a tomar ganancias cuando la acción empieza a entrar a zona de compra quiere decir que la acción está sobrevendida y es momento o en cualquier momento salen los compradores a tomar posiciones alcistas y la acción podría empezar a cambiar de tendencia ok son señal son este es un indicador de señal de compra o señal de venta ojo muchas empresas o muchas plataformas te brindan esta o este RCI con una media de 50 para un mediano plazo y por default te botan la zona de 70 y de 30 y acá es lo que de repente un gran aporte podría ser yo en lo personal utilizo una media o un RCI con una media de 14 para un movimiento de más corto plazo y singularmente no utilizo o amplío las estoy ajustando en realidad el RCI amplío mi margen de de porcentaje de sobrecompra y de sobreventa por default de 70 y 30 para mí de repente en estos instantes 80 y 20 o 15 y 85 porque de repente cuando está más ajustado cuando viene una tendencia por ejemplo en esta parte viene una tendencia alcista pequeña cuando está ajustado me da una mayor señal vamos a verlo cuando está en 50 si fue un buen indicador de repente acá no se ve muy bien de repente tengo un indicador si te dan cuenta porque está marcando tendencias no llegó acá estaba neutral pero cuando es ajustado te da mejores señales señal de venta está encima de 80 si te dan cuenta con tendencia ajustado eso está ajustado a 14 te da una mejor señal de venta acá te da una mejor señal de compra mejor señal de venta porque acá llegó 80 nuevamente 25 mejor señal de compra mejor señal de venta mejor señal probablemente de compra acá no podré decir que hay una buena señal porque no tocó este de repente esta resistencia ok ojo que habría que complementar también con los volúmenes miren acá salieron a vender todo el mundo salió también con volumen alto en esta gráfica no ayuda mucho el volumen porque está dentro de su media de volumen diario ¿no? pero el RSI se comportó como un buen indicador pero no un RSI de portafol sino un RSI ajustado ¿ok? el RSI de 14 algunas personas para muy corto plazo utilizan hasta de 9 muchos se preguntan ¿cuándo utilizar de 14 o de 9? cuando es más pequeño es más corto plazo por lo general yo utilizo 9 cuando está utilizando unos gráficos ya de de muy corto plazo de 10 minutos un minuto la de 14 prefiero para este tipo de gráficos diarios ¿ok? el MACD otro otro indicador que te brinda una señal o es testigo de un cambio de tendencia muchas personas tienen diversos tipos de interpretación de un MACD en realidad este MACD te va a dar señales de cambio de tendencia cuando se cruza cuando cruza la línea la línea roja que es el MACD cruza a la otra línea de señal te va a dar un cambio de tendencia yo normalmente cuando utilizo este tipo de MACD prefiero utilizar el MACD con histograma acá es un ejemplo del MACD se cruza te da la confirmación del cambio de tendencia este es el MACD el blanco cruzó nuevamente con perdón el MACD es el naranja el naranja lo cruza si se no cuenta cambio de tendencia a una tendencia alcista ahora el MACD naranja cruza la línea de señal hacia abajo y corrección acá lo vuelve a cruzar hacia arriba cambio de tendencia alcista lo vuelve a cruzar hacia abajo cambio de tendencia bajista corrección en realidad como les menciono yo prefiero utilizar si bien es cierto acá te está dando unas buenas señales me gusta más en lo personal utilizar el histograma el histograma también me brinda lo mismo cada vez que el histograma cruza el punto cero el punto neutral me está dando un cambio de tendencia miren acá lo gustó cambio de tendencia bajista acá lo gustó nuevamente acá sí hubo una pequeña deficiencia pero cuando lo cruza hacia arriba cruza de este sector al otro sector cambio de tendencia alcista nuevamente cambio de tendencia cambio de sector de la parte de arriba hacia abajo otro cambio de tendencia se vino la acción hacia abajo acá lo cruza hacia arriba cambio de tendencia alcista y así cuando rebota el punto neutral hacia arriba no hay cambio de tendencia se mantiene ahí o se mantiene neutral ok son puntos de entradas y de salidas son algunos indicadores como les menciono muchas personas tienen diversos tipos de interpretación este yo me baso en lo leído en lo aprendido y lo transmitido por las personas con las cuales vengo trabajando eh aún vengo trabajando con estas personas que les menciono o les he mencionado desde les he mencionado desde un comienzo de la exposición que tienen de repente más experiencia que yo en análisis técnico y constantemente vienen implementando nuevas técnicas complementarias yo ahora en esta presentación estoy mencionando de repente lo más conocido pero también es lo más certero lo importante acá es saberlo utilizar lo que más se acomoda a tu perfil lo que mejor sabes interpretar y que te da buenas señales para tu para tu inversión o para la acción que estás utilizando otra otra indicador técnico de repente son las bandas de Bollinger utilizan también medidas exponenciales medidas simples este y utilizan una una deviación estándar ok las deviaciones estándar son lo que generan las bandas de Bollinger y te dan movimientos algunas personas dicen que no se comporta de esta manera se comportan de otra para mí en realidad las medidas exponenciales estadísticamente son el área en las cuales puede fluctuar o se encuentra fluctuando una determinada posición ok yo podría interpretar de esta manera cada vez que toca la banda inferior podría ser un punto de ingreso cada vez que toca la banda superior un punto de salida ingreso salida ingreso salida salida ingreso salida y nuevamente ingreso cuando toque la parte inferior si es un buen análisis habría que siempre complementarlo con su con su volumen y de repente con el RSI que podría podría darte una una orientación mayor este es un papel que yo le recomendé a algunos amigos este ya desde el año pasado que ha respetado las bandas de Bollinger increíblemente desde que se generó el tema este de de la guerra de las Coreas a lo ha respetado increíblemente son unos tanques asiáticos que vienen respetando su 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 bandas de Bollinger muy bien ok bajo el supuesto que les mencionaba anteriormente algunas estrategias que utilizo en realidad siempre es la combinación de los indicadores técnicos mencionados arriba yo complemento con el Fibonacci y algunos otros indicadores si es que en algún momento los necesito el chartismo el análisis de gráficos acuérdense las tendencias los canales los triángulos algunos banderines que de repente se generan los banderines los triángulos tienen casi el mismo comportamiento las patrones de velas que les mencioné inicialmente indicadores técnicos como el RSI las medias el MACD Fibonacci que a mí ya les mencioné y lo más importante para mí es esto el Stop Loss si ustedes en algún momento se dedican a hacer trading mi mejor consejo como analista como representante y si en algún momento trabajan con Andes trabajan conmigo va a ser siempre recordarles el Stop Loss Stop Loss es lo más importante dentro de su estrategia que vayan a utilizar si ustedes no tienen un buen Stop Loss probablemente o uno o se vayan a quedar con el papel buen tiempo o dos vayan a tener que asumir pérdidas muy fuertes ok yo no quiero que en algún momento ustedes vayan teniendo problemas con eso y bueno eso es lo principal estos son algunos papeles que yo he recomendado en algún momento con la empresa con la que trabajo un canal alcista el precio objetivo que tiene el papel le doy un precio objetivo un precio de entrada el papel reventó se fue más arriba de lo que habíamos proyectado es decir ganaron más de 17% tuvimos suerte con estos papeles pero siempre les marco un Stop Loss si se dan cuenta esta acción reventó este papel de Río Alto antes de la crisis que se genere del oro este acá les recalgo la importancia del Stop Loss les mencionaba entren en 370 pues el precio que está acá el Stop Loss era 8% abajo pero teníamos un objetivo de casi 30% lamentablemente reventó sirvió el Stop Loss porque se vino hasta 1.70 si se dan cuenta ustedes han visto Río Alto ya lo conocen y bueno nos sacó antes de tener mayores pérdidas en Río estoy hablando que es desde abril, mayo y ya estamos octubre ¿no? ¿cuánto tiempo me he ahorrado? ahora el dinero lo estoy utilizando para otro para otra opción acá me sucedió lo mismo el Stop Loss la importancia del Stop Loss miren en TK Tankers miren sigue subiendo papeles que vienen jugando con RCI este es un papel también de terapias físicas en Estados Unidos recomiendo comprar siempre al precio que está no les voy a decir ya les dije compren les dije que compraran decirles ese es el papel y ya compran ustedes no, el precio que se encuentra siempre que les mando a los clientes el gráfico del día les digo compren al mercado el Stop Loss que les saco es basado en este precio y el precio objetivo también está basado en este precio de compra suponiendo que al día siguiente lo vayan a comprar este precio claro está y bueno nos ha dado buenos rendimientos no me puedo quejar no me puedo quejar no me puedo quejar No me puedo quejar no me p Bears